La pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes en el programa La Noche y que pueden respondernos a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla es la siguiente. Hace un mes la justicia de Estados Unidos exoneró a Zimmerman por el asesinato del joven afroamericano Trayvon Martin. ¿Cree usted que el hecho respondió a discriminación racial o fue en legítima defensa? Vamos a analizarlo con nuestros invitados del día de hoy. Saludamos a esta hora en Orlando, Florida a Jasmine Rand. Ella es abogada de la familia de Trayvon Martin. Trabaja con la firma Parks and Crump en Tallahassee, Florida donde lidera el Departamento de Derechos Civiles en nuestros estudios. La saludamos. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña desde Nueva York Jorge Duarte. Es constitucionalista y exfiscal en el estado de la Florida. Bienvenido, señor Duarte, al programa La Noche. Muchas gracias. Quiero comenzar preguntándole a la abogada de la familia de Trayvon Martin. ¿Cree usted, señora Rand, que el perfil racial de Trayvon Martin influyó en su asesinato? Sí, creo que la raza fue un factor del caso. Porque George Zimmerman hizo varios llamados reportando que un hombre negro estaba teniendo o participando en algunas acciones criminales. y él simplemente tuvo una noción y pensó que tenía un perfil y esto lo llevó a asesinarlo. Abogado Duarte, constitucionalista, exfiscal, ¿usted qué piensa en Miami? ¿Cree que esto es un tema racial o que la justicia fue definitivamente ecuánime, fue objetiva en este caso? Bueno, nosotros siempre tenemos que, como creyentes en el sistema democrático, tenemos que pensar que esos miembros del jurado que estuvieron ahí presentes y escucharon todas las pruebas y todas las evidencias hicieron o dictaminaron de la manera que la ley les indicó que tenían que dictaminar. No cabe duda que la familia del señor Martin, que todos los abogados, el equipo de abogados de él, se portaron muy decorosamente y con mucho honor y le reconocieron que era la potestad del jurado de llegar al veredicto al cual llegaron. Ahora, no obstante eso, yo personalmente estoy en desacuerdo con el veredicto. Yo creo que inicialmente la fiscalía le puso cargos, sobrecargos al caso, demasiados cargos al caso, pero que el jurado hubiese estado justificado en traer un segundo grado de asesinato como un veredicto en contra del señor Zimmerman. Quiero preguntarle nuevamente a la abogada, Jasmine Rand, sobre la sentencia, la absolución de George Zimmerman. Estamos hablando de un caso muy delicado en los Estados Unidos, una herida que aún no ha cerrado, la herida de la discriminación racial y en medio de la presión este hombre es llevado a juicio, pero luego es absuelto. ¿Usted qué opina de la sentencia? Creo que el veredicto no significa que George Zimmerman fue inocente, es inocente. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los alegatos que ustedes impusieron y por los cuales estarían responsabilizándolo como culpable, como un homicidio que se hizo conscientemente y no en defensa propia? Trayvon Martin no tenía sangre de George Zimmerman en sus manos, por esto él no lo hizo en defensa propia. George Zimmerman sí tiene la sangre de Trayvon Martin en las suyas. Explíquele, abogada Rand, a los televidentes de América Latina, a los televidentes que nos pueden estar viendo hispanos en este momento, ¿cómo fueron los hechos? Queremos volver una vez más al día de los hechos. ¿Cuáles fueron los sucesos según los testigos y qué fue lo que prevaleció en el jurado? Bueno, los hechos que llevaron al asesinato de Trayvon Martin, George Zimmerman simplemente estableció un perfil criminal en el joven. Él simplemente empezó a seguirlo y llamó al 911 e inició una operación sin su permiso. Él lo siguió y en ese momento inició una confrontación y él simplemente le disparó en su cabeza. Hay algunas versiones, abogada, de que el joven también habría provocado al vigilante, un vigilante que estaba además cumpliendo con las labores en el sector. ¿Usted cree que el joven Trayvon Martin tuvo algún motivo para poder llevar a cabo esta provocación? Trayvon Martin no lo provocó. Toda la evidencia en el caso indica que él simplemente lo siguió porque le pareció que era sospechoso. Si usted revisa toda la evidencia, él simplemente continuó persiguiendo a lo pese a que las autoridades le dijeron que no lo hiciera. Quiero preguntarle ahora a Jorge Duarte, como exfiscal. ¿Usted considera que la ley fue laxa con el vigilante George Zimmerman? ¿Lo protegió en un momento donde debías haber sido condenado? ¿O simplemente estamos hablando de un caso muy mediático y que por eso cobró la relevancia en Estados Unidos de discriminación racial? El caso fue un caso muy difícil. En otras palabras, hay que acordarse siempre que en los Estados Unidos lo que es el futuro de un acusado siempre queda en manos de seis ciudadanos y queda en manos de los perjuicios, las experiencias de la vida y los juicios que pueden traer esos seis ciudadanos adentro del tribunal. Sobre eso le dan las instrucciones de lo que es la ley. El juez le dice, esta es la ley y deberían aplicar la ley a los hechos según usted encuentre que sean los hechos. En este caso, la ley es bastante liberal en la Florida hacia el uso de la fuerza mortífera cuando uno considera en su propio juicio que su vida está en peligro. En otras palabras, si uno tiene alguna causa razonable de que está siendo amenazado, que su vida es en peligro, se justifica la fuerza mortífera. Anteriormente, las personas se tenían que retirar. Si era seguro poderse retirar sin ningún peligro adicional, antes de confrontar el peligro, las personas tenían que retirarse y escaparse, si es que podían escaparse. Hoy en día no es así. Hoy en día la ley le justifica a una persona de no retirarse y simplemente confrontar la fuerza con la fuerza. Y eso, en mi opinión, va a traer más violencia y más problemas. Fue desafortunado que fue una situación racial. Hasta cierto punto, yo creo que las sospechas del señor Zimmerman hacia el señor Martin fueron basadas en raza o en perfil, como dicen ustedes. Y desafortunadamente, en esa confrontación, ni uno ni el otro se retiró. Y también, si muchas personas, incluyendo el presidente Obama, dice que si el señor Martin hubiese sido alarmado, él pudiese haberse quedado en su lugar y pudiese haber confrontado al señor Zimmerman también con un arma de fuego. Y quizás la situación hubiese terminado diferente. Quiero invitar a esta hora también al programa La Noche, en nuestros estudios de NTN24 en Nueva York, a Priscila Jiménez. Ella es asociada de la firma Lux Law de Filadelfia. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Estamos conversando sobre la actuación del vigilante George Zimmerman en el asesinato de Trayvon Martin. Un tiro en el pecho y fue absuelto, alegando la legítima defensa. ¿Usted cree que este vigilante aplicó la ley a su manera? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Diría que, en este caso en particular, los abogados defensores de George Zimmerman, ellos decidieron no usar la ley de Stand Your Ground en la defensa en frente del jurado. Lo que ellos usaron fue la ley estándar de defensa propia para que, cuando usted cree que su vida está bajo peligro, usted puede usar la fuerza mortal. ¿Y usted qué piensa, señora Jiménez? ¿Se trata de un caso que involucra el perfil racial del joven Martin? ¿O simplemente estamos hablando de una posición mediática? Bueno, esa también es una pregunta complicada de responder, pero sí. Creo que muchas personas, incluyendo los medios de comunicación y los manifestantes, están diciendo que esta ley permite que las personas creen un perfil racial de otras personas por el color de su piel y, por eso, tal vez, una persona puede ver a otra, como lo pudo haber hecho Zimmerman, y usar sus opiniones raciales. Y, en varias oportunidades, esas opiniones son negativas basadas simplemente en el color de piel. Así que, si usted se siente amenazado por el color de piel de una persona, o se siente amenazado por esto, y tal vez tiene una pelea con esta persona, y luego usted cree que su vida está bajo una amenaza, entonces es cuando esta ley se vuelve un poco peligrosa, porque es muy subjetiva, no hay claridad. Así que es una ley muy peligrosa, en mi opinión. Exfiscal Jorge Duarte, este no ha sido el primer caso en los Estados Unidos donde alguna autoridad de raza blanca ha sido absuelta al ser involucrada en hechos de maltrato, en hechos de abusos contra minorías. ¿Considera usted que la ley en los Estados Unidos está siendo discriminatoria? Y se lo pregunto porque el caso de Trayvon Martin ha llegado incluso a la Casa Blanca y han pedido que sea, en este momento, aunque han pedido la paciencia del pueblo, han pedido que justamente sea investigado el hecho a profundidad. Hay varios niveles, como dicen el resto de los panelistas, donde se puede analizar este caso. El primer nivel sería cambiar de la raza a las personas que estuvieron involucradas en este caso, desde los miembros del jurado hasta el señor Martin, hasta el señor Zimmerman. Simplemente cámbiale la raza a todas estas personas a ver qué sería el final probable de cada una de estas situaciones. Cuando se trata de un caso criminal, existen varios niveles del gobierno que empiezan a funcionar. Cuando un acusado es condenado, tiene derecho a apelar. En los Estados Unidos, a los tribunales de apelaciones, cuando un acusado es absuelto, el gobierno no tiene el derecho a una apelación. Y eso es una protección constitucional que existe aquí. Sí, pero sí existe lo que se llaman las investigaciones a ver si se han violado los derechos civiles, los derechos constitucionales. Y ese es el tipo de investigación que, según tengo entendido, la familia Martin está pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia que trate de entablar una investigación a ver si el proceso fue racialmente neutral como debería haber sido. Vamos a hacer una pausa comercial en el programa La Noche. Mientras tanto, les continuamos preguntando a ustedes, a los televidentes, a propósito de este caso. Hace un mes, la justicia de Estados Unidos ha exonerado a un vigilante voluntario por el asesinato de un joven afroamericano. ¿Creen ustedes que el hecho responde a una discriminación racial o fue en legítima defensa? Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Y leemos antes algunos mensajes que ya han llegado al programa La Noche. Andrés Cardona Pérez dice, esa respuesta es muy sencilla. ¿Qué haría uno en un caso de esos? Instinto de conservación es la respuesta. También nos escribe Stephanie Díaz, dice, discriminación racial definitivamente. Si hubiese sido Treibon el que mató a Zimmerman, nadie estaría hablando del caso. También nos escribe Arrogo0725, dice, de acuerdo con la evidencia presentada y los resultados del jurado, el infortunado encuentro fue en defensa propia. Vamos a la pausa, ya volvemos en nuestro debate del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.